Bueno, estamos acá en la Facultad de Derecho. Yo soy el Magíster Alfredo Mato Serrano, abogado egresado de esta Casa de Estudios. Hoy tenemos la oportunidad y la alegría de firmar un convenio de cooperación entre mi persona y la Facultad de Derecho. Yo soy becario de la Embajada de los Estados Unidos. Estoy en representación de un programa que se llama IVLP. En este convenio en particular lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto con la Facultad de Derecho para entrenar a 200 mujeres en finanzas personales. Una herramienta que les va a permitir poder manejar su dinero, independizarse y después de eso vamos a formar una red de contención público, privada, con el Estado, con la Academia, para que las mujeres puedan tener algún tipo de asistencia una vez que terminan la clase y llegan a su lugar. Particularmente la Facultad va a aportar una asistencia jurídica a través de un gabinete jurídico y esto va a permitir a las mujeres no solamente poder conocer sus derechos sino también promoverlos. La idea de esta idea es que se pueda escalar y pueda aplicar en mayor medida en la provincia y es la primera vez que se hace algo de esta manera articulando público, privado y academia en la provincia. Estoy muy feliz, estoy muy orgulloso y creo que este es un gran paso para seguir promoviendo el derecho de las mujeres.